El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, refrendó del compromiso de la administración de brindar todo el apoyo a la policía. A la par, sostuvo que en esta estrategia es permanente la exigencia de que se conduzcan con respeto pleno a los derechos humanos de las y los morelianos durante el cumplimiento de su deber. Durante la entrega de 65 unidades a la policía de Morelia, el alcalde sostuvo que la corporación se mantiene en constante crecimiento mediante la entrega de equipo a cada uno de los elementos uniformes, capacitación y mejores a su situación laboral. Acompañado por la presidenta honoraria del DIF Morelia, Pablo Delgatillo Hernández y el comisionado Alejandro González Cusi, Alfonso Martínez recordó que la policía de Morelia se construyó con mucho esfuerzo y pocos recursos hace seis años, partiendo de que muchos de los uniformados se encontraban trabajando fuera de la ciudad y no se contaba con los suficientes efectivos para atender las necesidades de la población. Informo para Red 113, Javier Magaña.